Ellos es un equipo que está bien armado, que no es fácil de sacar de los partidos, pero no cabe duda que nuestra idea es ir a por los tres puntos. Va a ser un partido complicado, hoy empezamos. Bilba Treti, aquí nos pusimos a sonar difíciles, pero a todo el partido empatea dos. Tienen equipos de jugadores que juegan bien, jugadores que suelen estar a caer por el primer y el segundo equipo. No, es un buen equipo. Yo creo que este año quizás igual tiene menos nombres que otros años, pero sí que han hecho un bloque más compacto. Entonces, lleva poquitos goles encajados, están trabajando bien en equipo, que es importante, y en su campo seguro que intentan hacer un buen partido y ponernos las cosas difíciles. Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos que ir a cualquier campo con la idea de sumar tres puntos, pero que tendremos que trabajar y hacer las cosas bien para poderlos conseguir. Luego hay otros detalles que lógicamente tenemos que mejorar, como ser más equipo, tenemos buenas individualidades, pero tenemos que ser más equipo, jugar más puntitos. Cuando no tenemos el balón, defender bien, no dejar un partido tan abierto como lo dejamos el otro día, de ida y vuelta. Entonces yo creo que todas estas cosas debemos de mejorar. Y bueno, para eso no está la semana para trabajarlo y vamos a ver si luego en el partido es así. Vamos a tratar de llevar la iniciativa porque tenemos equipo para llevar la iniciativa. Otra cosa es cuando no tengamos el balón, es algo que también les he dicho a los jugadores, cuando si queremos llevar la iniciativa tenemos que robar el balón. Entonces tenemos que trabajar y defender juntos para que al contrario no se haga daño y poder recuperarlo lo más arriba posible para tener más opciones de hacer gol. Entonces la idea siempre es una, la de recuperar el balón y ir a buscar el gol, pero vuelvo a repetir, cuando no lo tengamos hay que trabajar. Es que en el fútbol hay dos facetas, una atacar y otra defender. Y las dos hay que hacerlas bien. En principio tenemos la bajada de Yuri, con lo cual hay que contar con Iosadasola, que es el jugador específico de esa zona. Y poco más, poco más puede haber alguna variante, pero en principio vamos a dar un poquito de continuidad a los jugadores que jugaron el otro día y vamos a ver, ya te digo, ¿puede haber alguna variación? Sí, pero tampoco vamos a hacer ninguna cosa extraña. Yo les he visto trabajar bien durante la semana, la gente está alegre, contenta, pero, a ver, nos tenemos que divertir, pero a la vez siendo conscientes de que para poder disfrutar después de los partidos hay que ganar. Y para ganar hay que trabajar. O sea, una cosa no está reñida con la otra. Entonces eso es lo que quiero, sobre todo que vayamos ganando en cuanto a un grupo más compacto, más equipo, que nos vayamos siendo, que sea muy difícil hacernos gol, que no demos tantas facilidades a la hora de, bueno, pues un equipo como la Peña, que está ahí, nos hizo varias ocasiones, ¿no? Tratar de ir evitando esas cosas y ir mejorando poco a poco. Sería ideal, ¿no?, ganar y, bueno, y esperar resultados. Pero queda mucho, queda mucho por delante. Vuelvo a repetir, nosotros, cada partido es una oportunidad de sacar tres puntos y lo vamos a intentar. Entonces, si somos capaces de ganar, pues lógicamente nos confirmaríamos en esa posición de playoff y veríamos resultados, ¿no? Pero, bueno, lo más importante, primero nosotros y luego, si encima los resultados acompañan, pues muchísimo mejor. Pero vamos a ir consolidándonos poco a poco. No nos hagamos todavía que, bueno, hay que trabajar para consolidarse en esa posición.